En otro Tips Uruguayo ya compartimos que el Cerro Arequita está ubicado en el departamento uruguayo de La Valleja, a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Minas. Si no lo vistes, te recomiendo que lo veas, así te informás sobre dicho cerro. Pero hoy queremos compartir contigo las grutas del Cerro Arequita. ¡Bienvenidos a Tips Uruguayos! Primero que nada, te cuento que venimos a los pies del cerro, a este pequeño parador, a retirar nuestra entrada que ronda en unos 300 pesos uruguayos por persona, ya que el recorrido es con guía turístico. Luego, continuamos el recorrido y venimos a este lugar donde se nos da una charla educativa que nos hace ver de manera diferente al Cerro Arequita. Se nos cuenta que el nombre Arequita viene del vocablo guaraní Araicuaita, que significa agua de las altas piedras de la cueva. Esto es en referencia al agua que cae en el interior de la gruta Arequita. También, en esta charla se nos explica que el Cerro Arequita, en realidad, es de sexo femenino, ya que tiene vientre, y a ese lugar es a donde vamos. El vientre, la gruta del Cerro Arequita, está a unos 12 metros bajo tierra. A ese lugar nos dirigimos para conocer este impresionante lugar hecho de piedra volcánica con millones de años de antigüedad. El paseo es para grandes y chicos. Se debe tener mucho cuidado donde pisamos, donde nos agarramos. Dentro de la gruta, dentro de la cueva, existe un pequeño ecosistema donde conviven murciélagos, vampiros y grillos que se alimentan del excremento de los murciélagos y vampiros. La familia que guarda este lugar se asegura de que, a pesar de la visita turística, el ecosistema se mantenga en óptimas condiciones. En el lugar no se nos permitió firmar ni sacar fotos para no arruinar el ecosistema que hay dentro de la gruta. Estas fotos son sacadas de internet, pero es, en realidad, como es la gruta por dentro. Por eso las pusimos, para que tengas una idea de lo que te encontrás cuando bajás allá abajo. Bueno, nos retiramos de las grutas. Las rutas de la arequita. Si el video y el lugar te gustaron, haciéndolo saber, deja tu comentario, dale like, compartilo y, por qué no, seguirnos en nuestro canal de YouTube denominado Tips Tour Guacho. Nos vemos hasta el próximo tips.